La receta de hoy es un pan con chorizo que no solo es fácil, sino también es deliciosa. En un refractorio, trillar un kilogramo de salchicha. Con tus manos, mézclalo de esa manera. Agrega media cebolla picada y una cucharada de aceite. En una sartén, agregue la salchicha y déjala freír. A continuación, agregue 100 gramos de queso parmesano rallado, 300 gramos de cuajada y mezcle. Si has llegado hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando la receta. Así que compártela con tus amigos y comenta la ciudad desde la que estás mirando. ¡Quiero enviarte un gran abrazo! Coloque los bollos en una fuente para horno. Luego agregue 150 gramos de mozarella rallada encima. Finalmente, agregue orégano al gusto. Colocar en horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Realmente espero que hayas disfrutado de esta receta como lo hice yo. ¡Hasta la próxima receta!